Antes de comenzar el gameplay de hoy aprovecho para comentar que muchas gracias a Opera GX por patrocinar este vídeo y básicamente os voy a explicar las principales características de este navegador para todos aquellos que tal vez no lo conozcan os habré dejado un link en la descripción donde lo podéis descargar, súper sencillo, muy fácilmente, lo instaláis completamente gratuito y ya podéis usar un montón de funciones que de verdad que os voy a asegurar que para todos aquellos que estén día tras día en el ordenador como yo es de verdad una maravilla, de hecho fijaos, vamos a ir por partes y es que está un poco diseñado para el tema de vídeo para los videojuegos, para los gamers y demás y es que tienes una especie de zona destinada exclusivamente a ver qué tipo de juegos hay gratuitos de acuerdo, cuáles son los nuevos juegos que están por salir y un montón de ofertas que ya tenéis aquí y podéis seleccionar la plataforma que más os guste la verdad que está bastante completo, muy, muy fácil de utilizar y de hecho algo también interesante es que lo puedes configurar a tu gusto fijaos, puedes elegir los colores, yo tengo el moradito, etcétera, puedes elegir un montón de funciones que la verdad que es una locura te pones aquí echa un vistazo e incluso los fondos, puedes poner los que te gusten a ti, etcétera vale, por otro lado, aquí si os fijáis, tengo una serie de mini enlaces añadidos, vale, ya sea Discord, Twitter, etcétera entonces, también WhatsApp, tanto WhatsApp como Discord no lo voy a enseñar porque evidentemente hay cosas privadas pero fijaos, abrís aquí y podéis ver un poquito toda la información en una pestañita sin que se te lleguen a abrir más pestañas aparte y esto es muy, no sé, es como muy cómodo mientras estás jugando o haciendo otras cosas algo también súper curioso, también tienes aquí Twitch, ¿de acuerdo? algo también súper curioso es lo siguiente, fijaos, tengo aquí varias páginas abiertas todas de un canal, Vegetta777, el mejor canal del mundo bueno, el caso, imagínate, tienes aquí varias pestañas abiertas sin ningún tipo de problema pues te vas a este lado, ¿vale? y aquí puedes controlar cuánto uso de CPU y de RAM están teniendo estas páginas que tienes abiertas para que mientras estés jugando puedas optimizar dichos juegos, ¿vale? también puedes seleccionar, fijaos, el limitar la velocidad, ¿vale? de descarga o de carga de datos por ejemplo, oye, me estoy descargando esto, el juego me está yendo peor o lo que sea pues mira, voy a hacer que la descarga sea un poquito menor para que los recursos del PC me vayan al juego eso está genial, también un limitador de RAM, que tú puedes seleccionar aquí la que quieres usar y de CPU, la verdad que ya os digo que lo que he probado hasta el momento me está gustando muchísimo además creo que, no, de hecho Willy me dijo que también lo está usando y la verdad que está bastante, bastante chulo aquí tenéis toda la información, no es antes de la descripción os voy a dejar todo para que lo podáis descargar estéis trasteando, podéis añadir nuevas extensiones aquí a la izquierda y etcétera es que decir, es que hay muchas cosas, pero así, a simple vista esto es lo principal que quiero enseñaros, echadle un vistazo, probarlo yo os digo, dadle una oportunidad de probarlo un par de días, tres, y os aseguro que os vais a adaptar igualmente, si os lo descargáis y lo probáis, usad el hashtag InstalaGX, vale os lo dejaré todo en la descripción, y me decís que os ha parecido y si os ha sido de utilidad y os ha gustado más yo os digo que, tanto Twitter, Discord, todo esto, se os abre aquí en una pantallita puedes usarlo perfectamente, funciona que te cagas así que, dicho esto y ahora sí que sí, os dejo con el gameplay de hoy y espero que os guste mucho ¡Chicos! Somos impostores junto a Willy Payun, 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 payun ¿Qué ha quitado? Fargan bueno, bueno, bueno ¿Quién ha bajado? ¿Quién ha sido el último en bajar? ¿Quién ha sido? No me acuerdo, no me acuerdo ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Ha sido Vegetta! ¡Ha sido Vegetta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo he hecho! ¡Escucha! ¡Escuchadme! ¿Dónde? ¿Dónde está el cuarto? Chavales, ¿Quién ha sido el último, Vegetta? ¿Quién habéis visto el último bajar hacia las hojas? Eh, yo estaba en las hojas a la CICE y llego a Vegetta Sí, he llegado yo Marcaire ya estaba, yo estaba Yo he llegado, yo he llegado ¿Qué tal ha bajado antes? Braster eres tú Rata, Fargan, no me lo puedo creer, macho He subido contigo, he subido contigo literal Sí, pero también, pero también ha bajado Fargan, hemos subido Hemos subido, agarrao de la mano, ostras Que sí, que sí, que me parece Una pregunta, Jesús Jesús y Willy, ¿dónde estabais? Yo te digo, bajando Yo estoy en comunicaciones y descargando ¿Qué he hecho la de más alejada? Una pregunta Y tú, Jesús, que estás muy callado Hola, 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 ¿Albacén? Hola, ¿Albacén? ¿Vuelvo a decirlo? Braster, Braster, ¿por dónde he llegado? Es Jesús, yo, a ver Fargan, yo estaba ahí, pero yo te he visto subiendo A ver, chavales, chavales He reportado, chavales He reportado, Braster Fargan y yo subíamos Y el cadáver estaba detrás del asiento de los meteoritos Iba a pasar de largo Y digo, hostia, que ha llegado un cadáver Y no me había dado ni cuenta Sí, pero Braster, Braster, ¿quién ha sido el último? Tú has sido el último en bajar Yo, yo he llevado Joder, pero se estoy diciendo que yo he bajado De verdad que yo he bajado Pero, os lo digo en serio Que yo he estado abajo, pero que no Me he cruzado con vosotros Y pensaba que habéis sido vosotros De hecho, pulsado el botón Digo, pues ya está, uno de los dos A Vegetta yo le he visto ir para navegación A Vegetta yo le he visto ir para navegación Eh, Markai ya estaba conmigo Tú, ¿de dónde has llegado tú, Braster? ¿De dónde has llegado tú? Son Vegetta y Fargan ¿De dónde has llegado tú, Braster? Te estoy preguntando, es muy simple Si lo estás encoliendo Venga, Braster, hijo Venga, toma Si es que te lo estoy preguntando ni me contestas Te estoy diciendo que por dónde has llegado Si estábamos al lado, el uno y el otro De la mano, Braster es uno, que lo sepáis Chavales, Vegetta y Fargan Voy a votar a Vegetta Eh, Braster, hijo mío Es decir, Braster, hijo mío Si supuestamente no se ha visto nada Yo me he confundido oficialmente Venía, felicidades Braster, es el último ganador Yo es que he votado a Braster también, eh Si, bueno, pues yo ahora Escucha, mira, fuera de bromas Ahora me hace dudar Braster Que me parece tonto Vale, chicos Hemos creado ahí un conflicto Pero que alucinas Pero que alucinas Venimos a esta Tirar las hojas Perfecto Me voy por aquí a la derecha Hacemos esta misión TIT, 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 TIT Perfecto Voy a pulsar el botón Bueno, voy a matar Vale, os puedo decir una cosa Es decir, no sospecha de Fargan Pero Fargan, ¿por qué me has estado siguiendo mientras hacía las misiones? Iba a pulsar el botón, eh Porque confiaba, porque confiaba en ti Ah Básicamente Y porque creo que Braster Yo pensaba que si me ha hecho una doble kill Fargan y Malcaide y me iban a cortar el Yo me he rayado también, pero bueno Huele, huele, huele Vale, os digo una cosa, os digo una cosa Voy a votar a Braster Os lo voy a decir, voy a votar a Braster Porque antes me parecía sospechoso Fargan me ha medio podido matar Pues porque me ha votado a Braster sin sentido Mira, me ha culpado a mí Ha culpado a Fargan Y porque no hay más gente No, porque ahora se le ha reportado un puerto Te le he preguntado a Fargan Porque, vamos a ver Antes te he visto bajar De donde estaba el cadáver Antes de que se me olvide, dejadme hablar, por favor Estaba haciendo a Meteoritos Vale, el cuerpo está en el CO2 O sea, al lado prácticamente Y he visto subir de ahí hace nada a Braster y a Willy A los dos Chavales Le he preguntado a Braster una pregunta muy simple De donde venías Y no paraba de decir Eres tú Venía de abajo Venía de abajo Pero vamos a ver Me ha visto Marcaide Me ha visto Marcaide Me ha visto tú No, no te he visto la verdad Marcaide, tú estabas ahí abajo a la izquierda Donde las hojas Chicos, lo estamos haciendo muy bien Braster se va a ir perfecto Y ahora está diciendo que Vegetta no es Lo está incluyendo Braster a dar toda la vuelta por el centro Vienes desde abajo A dar toda la vuelta por el centro Vale, pues escúchame Escúchame, no tengo más ganas de discutir Echadme a mí, por favor Echadme a mí Sí No, no, si te voy a votar, tranquilo No sé si eres tú No, no, no Escúchame Echadme a mí Y cuando se vea 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 Fargan Fargan me ha estado siguiendo de una forma extraña Y iba a pulsar el botón, de verdad Pero... Quedalo que Álvaro me vote Quedalo con los que me han votado a mí, por favor Yo es que he pegado para ver que... Es que no es tan raro que te voten si estabas en el cadáver A ver qué pasa Adiós, compañeros No tengo que caer votado Ahora me arrepiento Yo me arrepiento también Pero... Yo creo que... Nos vemos ¿Y a quién ha votado, Willy? ¿A quién ha votado? Vale Vale De momento Sospechan las justas Voy con Willy Vale Willy se viene aquí Estoy bailando con Willy No quiere bailar conmigo Vaya La verdad que ha sido una lastreza Voy a seguir a Willy Vale Tres T-t-t-t-t-t-t-t-t Dos No hay nadie por aquí Vamos, vamos, Willy Vamos a reventar esas cabezas Vamos, ahí está, Willy Seguirá conmigo A por todas Estoy con Álvaro Vale, estamos todos juntos Perfecto Perfecto Álvaro Vale Uy, Álvaro Perfecto Podemos hacer otra aquí Willy y yo Tres Tres Ostras, tú Bueno ¿Qué tal de Vegetta, tío? Fargan, Fargan, Fargan ¿La próxima vez que incubras a alguien de esa manera, tío? Es que es tonto Pero no, no, pero ya no por incubrirle O sea, yo creía que era dentro del impostor Porque no se puede ser tan idiota Es matemáticamente Bueno, bueno, bueno Madre mía, Fargan la que te está cayendo Madre mía, Fargan la que te está cayendo La frase, Vegetta venía de ahí Pero él va a hacer Vegetta venía de ahí Claro, claro, pero Vegetta ya la había visto A Vegetta ya la había visto a la derecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!